Voy a mencionar sobre el proyecto innovador tecnológico que tenemos a nuestra espalda de manera personal y ustedes de frente. El nombre del proyecto es Ampliación de Red de Agua Potable. Dentro de este proyecto se hicieron bastidores de aluminio estructural con equipamiento de conectividad de módulo fotovoltaico, reemplazo de bomba sumergible y toda esta obra tiene un costo de 773 mil 702.32 centros. Muchas gracias. Presidente Municipal, en la Junta de Agua Potable, un fuerte aplauso por favor. ¡A la Junta! ¡A la Junta! ¡A la Junta! ¡A la Junta! ¡Si queremos! ¡Si queremos! ¡Cara la Junta! Muchas gracias. Quiero saludar con mucho cariño a mi pueblo de Villa de la Paz. ¿Dónde están mis amigos de Villa de la Paz? ¿Dónde están algunos? ¡A la Junta! ¡Muchas gracias! Que interioricen y vean si esto les gusta o no les gusten. Esto que van a ver más un rato. Y después lo platiquen en su comunidad. Y a lo mejor tomen una decisión de decir, pues sí nos gustaría tener un sistema como esto. Y me acuerdo perfectamente que platicamos un día con el ingeniero Rueda, que fue con los de la comunidad de... de la Palma. Y nos plantearon el proyecto. Y yo lo miré fijamente. Y le dije, ingeniero, ¿estás seguro que puedes echar a andar eso? Le dijo, sí, y abatimos costos, no contaminamos, eficientizamos el uso de la energía y además pues la gente va a pagar menos agua, menos el costo de la luz. Le dije, bueno, podríamos haber empezado en varios lugares, ¿eh? Pero imagínense si empezábamos cinco proyectos o diez proyectos o varios en el municipio, invirtiéramos muchos millones de pesos y que de repente nos dijera, ¿qué crees que sí me equivoqué y falló? Yo así me puse en ese plan. Dije, bueno, pues que me chiflen, yo creo que en mi pueblo, 500, 600, 600 gentes, pero que no me chifle todo el municipio. Ese fue mi primer pensamiento. Y le dije, bueno, si tú crees que es posible que se haga esto, vamos a echar a andar en dos lugares. En el sistema de la Palma, qué bueno que está aquí el delegado del Guadalajara. Bueno, en los próximos días, delegado, vamos a inaugurar uno de los sistemas más grandes, va a darle agua para, me parece que son ocho comunidades, cinco, cinco comunidades. Desde la Palma van a hacer tres rebombeos, van a tener en el pozo lo mismo, aquí, más grande, por supuesto, y después dos rebombeos durante la subida en el cerro para llevarlo a la parte más alta, llevarlo hasta el Guadalajara, llevarlo al Naxtei, al UCEG, al Sashnit, bueno, ni se diga a La Palma, a los Martínez, el Textil, todas esas comunidades que van a ser beneficiados con ese sistema. Sin embargo, todavía está en proceso, es un proyecto más grande, que tiene que trabajarlo, y este, como es más pequeño, pues ya se terminó, ya, ya funcionó. Por eso es la idea de haberlos invitado el día de hoy. Que vean ustedes cómo funcionan, y que lo lleven a sus comunidades. Yo les preguntaría a ustedes, ahorita que terminan de ver, pero ¿quién de ustedes les gustaría pagar menos por luz, por el agua total? ¿Quién de ustedes? Estoy viendo los comités y los delegados, ¿eh? Para cuando vayan a la presencia, no hay la que dirles, pero no dicen que no, no les gustó. Entonces, necesitamos hacer unidad con todos nosotros, para que podamos identificar quién sí es amigo del pueblo, quién sí está buscando el bienestar del pueblo, quién sí está trabajando en beneficio de la gente, para que lo pongamos en esos espacios donde podamos jalar esos recursos. Les voy a decir una cosa, si el presidente municipal que estuvo, que está desde 2012 a 2016, hubiera sido un besamanos, un cargamaleta del gobernador, de los funcionarios del gobierno federal, les voy a decir una cosa, no nos hubieran dado nada. Lo único que me hubieran dado a mí son los abrazos y muchas felicitaciones, ¿eh? Y de verdad, yo sería, para el gobierno federal y estatal, sería yo el presidente ejemplo del Estado, aunque en mi pueblo todos pobres, hijo de Dios. Si no, hubiera yo asumido otra actitud. No fui ni el cargamaletas, ni el besamanos, no, no lo hice. Y no porque yo fuera, que sea yo irrespetuoso. Y fíjate que hasta eso también, a mí no se me da tanto decir malas palabras. No es que sea yo mal educado o irrespetuoso, no. Simplemente asumí mi papel. Y díganme si me equivoqué. Le exigí al gobierno federal que Ixmiquilpan tenía que tocarle parte del presupuesto, parte de la riqueza del país, que es dinero de todos los mexicanos. Porque le dije que Ixmiquilpan también es mexicano. Díganme ustedes, ¿me equivoqué? ¡No! Bueno, al gobierno del Estado, cuando agredieron a nuestros agricultores, cuando agredieron a Pueblo Nuevo, cuando agredieron a los de Villagrán, cuando agredieron a muchas comunidades, cuando metieron a la cárcel a muchas personas. Y uno de ellos, aquí está mi delegado municipal de San Nicolás, que yo tuve que ir a pararme allá a decir al gobernador, me lo entregas hoy. Así, con esas palabras, hoy. Me dijo dentro de dos meses. Le dije, no, hoy. Hoy, cuando hubo esas agresiones en contra del Pueblo de Ixmiquilpan, tuve que fungir, ¿sí? Con esa gallardilla, con esa representación que me dio el Pueblo de Ixmiquilpan. De defender a mi Pueblo, de defender a la gente, a los que fueron objeto de una agresión, que fueron objeto de un maltrato injusto. De nuestros empleados. Sí. La policía no se puede utilizar para agredir al pueblo. La policía se debe de utilizar para prevenir los delitos y para proteger a la gente. Equivocadamente lo utilizaron para agredir a las personas. Hasta incluso asesinaron a una persona, a un anciano, a una persona de la tercera edad. Fue asesinado. Que no digan mentiras. Dijeron que se había muerto de cirrosis. No es cierto, tenía abierta la caluca. Yo tengo las fotografías donde sacó en el hospital. Tenía abierta la cabeza. Y de eso falleció. Le reventaron el estómago. Fue un asesinato. Y de eso yo tuve que ponerme la camiseta del Pueblo para decir no permito y no lo voy a permitir que se siga agrediendo a mi pueblo. Díganme ustedes, ¿me equivoqué? ¡No! Por eso mismo no me hice amigo del gobernador. Ni me hice amigo de muchos funcionarios. Voy a seguir luchando por resolver los problemas que vive el pueblo del Valle del Mesquital, de Hidalgo y de nuestra patria. Voy a luchar día a día hasta el último día de mi existencia. El día que ya no pueda caminar. El día que ya no pueda por enfermedad. El día que Dios me diga hasta aquí llegaste. Ese día ya no lo voy a caminar. No lo voy a hacer. Pero mientras yo tenga la energía, tenga la salud y tenga el alento y el bienestar y el apoyo de mi pueblo, lo voy a hacer. No me importan los puestos públicos. Yo no nací para puestos públicos. Yo nací para innovar y para sacar adelante este tipo de acciones que hoy estamos viendo. Y Zinquilpan me dio la oportunidad, me dio la oportunidad de poner en su lugar a los mentirosos que nos habían puesto de rodilla muchísimos años. No, que no se podía hacer las cosas. No, que no se podía hacer las cosas. Claro que se puede. Cada trienio se invertía en Zinquilpan por muchos 100 millones de pesos cada tres años. Cada gobierno municipal por mucho invertía 100 millones de pesos. Y eso en los papeles, sin contar lo que se llevaban a la bolsa. Si le quitamos lo que se llevaban en la construcción de hoteles, en la construcción de tantos negocios, ¿ustedes creen que se fueron los 100 millones de pesos en obra? Pues nunca se veía dónde. Entonces, pero en el papel lo pusieron que más o menos 100 millones de pesos. ¿Cómo es posible entonces? ¿Cómo le hicimos que ahora en esta administración llevamos más de 1.300 millones de pesos? ¿Cómo le hicimos? ¿Cuál fue la magia? ¿De dónde radicó ese cambio? ¿En dónde estuvo? En la unidad. En el trabajo. En el compromiso, en el trabajo. Y en nuestras organizaciones. Dios bendiga a nuestras organizaciones. De verdad. Dios bendiga a nuestras organizaciones. Esos son donde ha estado dedicando la fuerza. Y los resultados. Ahí está. Eso es unidad. Eso es proyectar hacia adelante. Ahí están los resultados. No que no se puede. Se van a conformar ahora que venga un presidente y les diga. Es que no hay, no se puede. ¿No van a conformar? No. El pueblo ya no quiere menos, eh. Ya quiere ver sus calles, pero con dignidad. Ya quiere ver sus sistemas de agua potable como debe de ser. Muchas gracias. Muchas gracias. Que se escuche nuevamente ese cariño y ese aplauso para el presidente. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Tres! ¡Gracias! 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 ¡A la vio! 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 Sí, sería otro tanque. Todos son trajes a la medida. Esa es de 20 caballos. El diseño de la AIA de 50, pero es de muchísima potencia. Este está dando 5.5 litros. Lo que vieron ahorita son 5.5 litros. Este está por segundo. La bomba está a 160 metros de presididad, más otros 80. Ahí están ahí arriba. 77, 11, 77, 89. 98. 7, 8, 7, 8, 8, 9. 98. Eduardo Rueda. La otra está a 280 metros. Y hay que elevarla a otros 300. Y luego hay que elevarla a 480. Y luego hay que elevarla todavía a otros 200. En 14 kilómetros. Esta está con mis compañeros también. Equipo de colaboradores que me dejaron solo. ¿Y los costos quién es el que llevaría? Ya son para 10 comunidades. Ahorita para 10. Sí, de facto ahorita 10. Esta es para una sola localidad, que es Villa La Paz. La otra es para 10. Y bueno, el detalle con la otra es de que allá sí de veras no tiene nada. Esa es una triste idea. Ahí sí, todas las pipas, ¿no? Sí. Y los costos. Ah, perdón, los costos. En el caso de Villa La Paz salió el presupuesto directo de la presidencia municipal. En el caso de ella, por los montos, ya no se le permitió la presidencia y tuvo que salir el monto de la Comisión para el Desarrollo de los Poblos Indígenas. En el caso de CDI, en el caso de ustedes, si su localidad está agregada en el catálogo de CDI, como pueblos indígenas, podrían ser susceptibles a eso. ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Cuánto es el propósito, digamos, para un pueblo de...? Este costo se deposita la metálica. ¿Eso incluye qué bomba...? Eso incluye nada más los paneles y el controlador. ¿Y la bomba sigue permaneciendo la misma? En este caso fue convencional.